Bienvenidos a Misión Posible, que felicidad de estar nuevamente en sus hogares y por supuesto la felicidad nos inunda en estos momentos de poder tener en estos momentos en nuestro set a los invitados, a los emprendedores que son los protagonistas aquí en nuestro programa, aquellos que nos han inspirado en Telemedellín y que han tomado durante todo este tiempo sus casas como el set de nuestro programa. Pero por supuesto la felicidad de traer el amor de todos los emprendimientos y de este emprendimiento tan especial, el Sahara, Laura tú eres la representante de estar aquí, de regresar a nuestro set y de llenarnos de toda la inspiración que ustedes significan. Muchas gracias, muchas gracias Daniela por permitirnos estar aquí, por conocer el set, por compartir con ustedes y mostrarles un poco de Sahara. Bueno, ahorita vamos a apuntar de qué se trata Sahara, pero vamos a saludar hoy a nuestro padrino. Recuerden que aquí en Misión Posible la intención es que podamos aprender juntos, que podamos formar un equipo de emprendedores, de los emprendedores antioqueños y de todo el país, pero que seamos emprendedores que tenemos conocimientos de temas importantes de cómo fortalecer nuestras empresas, qué es el marketing por ejemplo. Y precisamente con Nicolás Cortés hoy vamos a hablar acerca del marketing, cómo fortalecer tanto a los emprendimientos que nos acompañan hoy como a los que están en casita. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias Daniela, a todos los televidentes también de Telemedellín, a todos los que se puedan conectar por las redes sociales y por la página web. Hoy vamos a hablar de marketing y de cómo acompañar nuestros emprendimientos o cómo darle fuerza y vida a estas ideas que tenemos para hacerlas realidad. Y es que recordemos nuevamente que el marketing no es solamente el manejo de las redes sociales, el marketing está en todas nuestras empresas. Y hoy gracias a tu conocimiento vamos a poder impulsar a los emprendedores para que puedan utilizar el marketing a su favor. Y es así, todas las empresas necesitan marketing, todos necesitamos vender un producto, un servicio y la herramienta que nuestros clientes lleguen a nosotros es esa misma, el marketing, el mercadeo. Bueno, ahora sí, ahorita regresamos contigo, pero sin más preámbulo vamos a comenzar con este emprendimiento que es tan diferente y que hoy viene a marcar a misión posible porque es un emprendimiento familiar que tiene también una idea detrás muy bonita de amor, de entrega y dedicación. Entonces cuéntanos cómo nace Sara. Bueno, Daniela, pues Sara nace realmente hace muy poco, llevamos un mes y medio con este emprendimiento, dándole muy fuerte y con mucho cariño a lo que es Sara. Nació también, de hecho, por todo este tema del COVID, estábamos trabajando desde casa y tratando de encontrar también nuevas fuentes de ingresos para nuestra familia. Pues decidimos, mi esposo, mi suegra y yo, emprender, empezar este proceso, empezamos a buscar proveedores que pudieran ser de buena calidad, que nos ayudaran a empezar a cumplir esto y llevamos en esto pues un mes y medio. Gracias a Dios nos ha ido muy bien, claramente empieza uno con la familia, pero ha crecido, la familia nos refiere a alguien, a los amigos y trabajando pues también desde nuestro conocimiento en marketing para fortalecer un poco las redes sociales y empezar a darnos a conocer por allí también. Laura, los tiempos han cambiado y hoy comenzamos a valorar muchísimas cosas. Partamos de lo siguiente y es que aquí en Misión Posible al regresar nuestros invitados al CED, estamos cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, estamos a más de dos metros, tienes el tapabocas y por supuesto lo que decíamos ahorita antes de comenzar, no nos vamos a acercar porque hoy cuando nos cuidamos, los cuidamos a todos ustedes y aquí en Telemedellín hacemos la tarea. Pero hablemos también de esos cambios y de esa importancia que le estamos dando por ejemplo al sueño, al descansar, al dormir bien, porque cuando nos recuperamos realmente tenemos un día que nos va a rendir mejor, porque hoy digamos que estamos en casa y que estamos de pronto ocupando nuestra mente con el trabajo, los haceres del hogar, hacer el almuerzo, cosas que son de la cotidianidad, pero que hoy que estamos en la casa lo vemos diferente, lo estamos viendo de una forma diferente. Por eso la importancia de este emprendimiento, porque hoy el descansar, el dormir bien definitivamente es indispensable. Dani, es que mira, hace parte también de lo que hemos hecho conociendo el mercado, ver cómo funcionan todos estos temas textiles y que nos dimos cuenta, que hay una necesidad y es que se encuentran, CED de sabana se encuentran, ¿cierto? Pero en telas que no son muy acordes o muy cómodas para nuestro descanso, o nos acoloran o no permiten muy bien la respiración, no se oxigenan muy bien, entonces eso pues indudablemente nos hace pasar una noche no muy cálida, no muy tranquila. Y es por eso que nosotros nos aseguramos de escoger unas muy buenas telas que sean de algodón, que permitan que respire bien, que no te acaloren en la noche, que no se pongan motudas, que te permitan un descanso pues cálido, tranquilo y así estés como con las filas puestas para el otro día. Y es que hablemos que hoy en día sí que necesitamos una sabana que no nos dé calor, porque en Medellín las temperaturas en la noche son una cosa loca. Contemos entonces qué productos manejamos, actualmente qué líneas estamos manejando, para qué tipos de camas, pues conocemos camas de un metro, de dos metros, cómo es el tema y a qué, digamos, a qué tipo de cliente le podemos llegar. Pues de hecho nuestro diferencial es nuestra, digamos que la calidad de nuestro producto es algodón, algodón zamporizado de 600 hilos, lo que hace que sea una tela de muy buena calidad. Algo que nos diferencia más de poder ir a conseguir una sabana en tu tienda o en tu almacén de cadena es poder hacer un producto a la medida, que nos hemos dado cuenta y lo hemos visto con nuestros clientes. Compran una sabana y no les sirve, porque ahorita nuestros colchones ya vienen o más resortados o con pillow o sin pillow. Entonces esto a nosotros nos permite darle una guía, una asesoría al cliente y decirle, ven, cómo es tu colchón, tiene pillow, cuántos pillows tienes, qué altura tiene, para que la sabana se ajuste perfectamente y cumpla realmente pues como con la necesidad y el cliente quede contento. Entonces poder hacerlo a la medida, con la idea que él tiene, con el diseño que él quiere, pues se convierte en un punto muy chévere de nuestra marca, porque es muy dinámica y muy fresca. Laura, ahorita hablaba de algo muy especial y decías del poco conocimiento que tenemos en marketing e inmediatamente lo relacionaste con las redes sociales. Y es que precisamente en la actualidad cuando emprendemos, digamos que también por el desconocimiento, cuando hablamos de crear el marketing de la empresa, inicialmente o lo que hacemos de inmediato es relacionarlo de cómo estamos gestionando las redes sociales. Pero el marketing definitivamente lo es todo en las compañías, lo es todo en los emprendimientos y lo es todo a la hora de querer vender un producto. Pero que sea nuestro padrino que nos indique cómo podemos gestionar realmente el marketing, qué es y por ejemplo en el caso de Laura, qué recomendaciones nos podría dar. Nicolás. Claro, bueno. Con Sahara primero hay que felicitarlos porque si lograron hace menos de dos meses es porque es una época de pandemia, es una época de reinvención. Esa palabrita que a todos nos da vueltas y creemos que está lejos o que está muy cerca o que tenemos que postergarla. Pero no, esta palabra simplemente es hacer las cosas y hacerlas ya, porque en el camino es donde nos vamos dando cuenta. Por ejemplo, vamos hacia el marketing, qué cosas nos funcionan y qué cosas no. Como está Colombia, el panorama de Colombia son 50 millones aproximadamente de habitantes, pero hay un dato importante que fue arrojado para este año, que en Colombia el 112 o 120% alrededor tienen conexiones a través de dispositivos móviles. Es decir, que estamos hablando que más del 10% en total de 50 millones tienen dos teléfonos. Es decir, que nuestra penetración en cuanto al campo digital es mayor incluso que la misma población actual. Y esto no se queda atrás con países o regiones del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un 67% de la población que tiene conexiones permanentes en redes sociales diarias. En Colombia es un 69%, es decir, que América Latina, Central y Suramérica están ascendiendo en las escalas digitales globales. Ahora, en este caso de las redes sociales, tenemos que decir que el mundo está migrando hacia cinco tipos de bienestar. El bienestar social, el emocional, el físico, el del trabajo y el de la sociedad. Todos estos se resumen en estas buenas costumbres que llevamos como personas, como familias. Y ahí Isahara está impactando directamente sobre varios de ellos, porque si lo miramos, el sueño no es solo un descanso físico, también es un descanso emocional, también es un descanso de fuera del lugar del trabajo, que nos va a permitir reforzarnos en los otros dos campos de bienestar. Yo creo que ahí, Nicolás, puedo reforzar que ustedes han hecho la tarea, como bien lo decía nuestro padrino, y es escuchar qué quiere, qué necesita en esos momentos los clientes actuales. Y es que si hablamos de dos tipos de clientes o de dos personalidades, por así decirlo, porque uno era nuestro cliente antes de la pandemia y hoy es un cliente completamente diferente. Por eso la importancia y de lo que ustedes han hecho, que ha sido muy positivo. Gracias a nuestro padrino, ahora vamos a hablar acerca de los precios. ¿Cuáles son los precios que tenemos en estos productos? Pues Dani, mira, realmente nosotros tratamos de adaptarnos también a la necesidad como del producto. Sí hay unos estándares, como es una cama sencilla, semidoble, doble, queen y king. Digamos que para esos tamaños estándar vamos desde 65.900 pesos, que es la cama sencilla. Todos nuestros sets incluyen sábana, resortada, para que se adapte súper bien al colchón que no se nos empiece a mover, sobre sábana y dos fundas. Por ejemplo, pasa mucho con las camas sencillas que traen solamente una funda y normalmente siempre uno tiene mínimo dos almohadas, entonces ahí cumplimos una necesidad adicional. Y nuestro set king, que es el más grande, que es el de dos por dos, tiene un precio de 105.900. Con la mejor calidad, con todo un estándar y lo mejor, pues, hecho con manos colombianas y toda la mano de obra. Hablemos un poquito sobre las telas, porque bien hablabas, por ejemplo, del algodón y demás, pero entonces hay personas, para mi gusto personal, por ejemplo, no me gustan los estampados, por ejemplo, en la sábana, solamente me gustan los fondo entero. Yo podría darte las indicaciones y personalizar esas sábanas de mi cama, también con los colores o digamos que ustedes solamente manejan unos tipos de telas. Exacto, ese punto es muy chévere, Dani, ¿por qué? ¿Qué pasa? Nosotros manejamos, tratamos de tener colecciones, entonces ahí te cuento dos cosas. Uno, no nos gusta vender algo masivo, que todo el mundo va a tener el mismo diseño, entonces normalmente estamos renovando nuestros diseños cuando tenemos una nueva colección, ya no traemos más de ese mismo diseño, sino que traemos otro. No eres la única que no le gustan los diseños estampados, entonces como ves, mira que aquí tenemos dos sábanas de diferentes colores que son en fondo entero, estas fondo entero le dan un toque muy elegante, muy sofisticado, tienen unos diseños embosados internos que le dan también como una figura, entonces permite que el producto se vea muy bonito en tu cama, entonces claro que sí, tenemos estampados para quien quiera darle como un toque más de color a su cama, o diseños en fondos enteros como blanco, que no puede faltar, negro, que es hermoso, que es muy elegante, azul cobalto, azul petróleo, gris, y de pronto ya tonos más vistosos como azules turquesas, rosas, así vamos moviendo. Laura, ¿cuáles son esas promociones para nuestros televidentes fieles, para aquellos que hoy están conectados viendo a Sahara, aquí en Misión Posible, ¿cuáles son esas promociones que les podemos dar? Pues primero, la asesoría, la guía y la asesoría, que es muy importante para que puedan tener un producto que realmente se adapte a su comodidad, a su colchón y a su cama, y dos, pues también podemos tener en cuenta sets con descuento, con un 5% de descuento para que se animen, para que nos conozcan, para que confíen en nuestra marca y puedan ver todos nuestros productos. Recordémosle a todos nuestros televidentes, ¿cuáles son esas redes sociales y el teléfono de contacto de ustedes? Claro que sí, estamos en Instagram como arroba sahara-ropa de cama, y nuestra línea de contacto es 301-524-8981, y personalmente me encargo de darles una guía y un acompañamiento. Laura, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. No, gracias a ti, muchas gracias por este espacio. Para finalizar, yo quiero resaltar dos cosas importantes de este emprendimiento, porque aquí todos aprendemos y nos robamos esas ideas de los otros emprendimientos para hacernos más fuertes, porque entre todos nos ayudamos. Primero, Laura dijo algo muy importante, yo misma me encargo de contestarle a cada uno de nuestros clientes, esa comunicación, ese servicio al cliente, que el cliente sepa que estamos ahí para servirle, porque finalmente esa es nuestra razón de ser, servirle a nuestros clientes. Y número dos, el empaque de este producto. Como pueden ver, aquí tenemos a una de esas sábanas empacadas, y vemos que es un producto que está con todos los detalles, para enamorar, para llegarle al corazón de nuestro cliente, que es finalmente lo que queremos, llegar al corazón, para garantizar que no nos compren una vez, sino que nos compren muchos. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero ustedes no se desconecten porque ya regresamos. Y continuamos en Misión Posible, el emprendimiento que sigue a continuación, es un emprendimiento que de verdad me llamó mucho la atención, porque precisamente en estos tiempos, cuando estamos cambiando de estilos de vida, porque realmente todo lo que ha sucedido nos ha traído cambios grandes en nuestras formas de ver el mundo, de ver las formas de vivir. Y es precisamente la creatividad la que nos ha salvado y la que nos ha entretenido en medio de todo esto. Pues que sea Kelly, la persona que nos cuente de qué se trata BH Group, porque precisamente es la creatividad la razón de ser de esta empresa. Kelly, bienvenida. Creo que Kelly está en esos momentos muteada y es que todas estas cosas de los cambios precisamente es lo que nos ha traído, ha llegado a la televisión formas diferentes de hacer televisión y que nos permiten llegar a muchos lugares. Así que, Kelly, ahora sí, bienvenida. Ahora sí, muchas gracias, Daniela, de antemano. Gracias por invitarnos a este programa. Para nosotros es demasiado importante poder llegar a más personas. BH Group es un estudio de diseño, marketing y publicidad. Llevamos cinco años en el mercado y nos dedicamos a generar soluciones sorprendentes. Creemos que todos los productos convencionales se pueden lograr o se pueden convertir en experiencias memorables. Y finalmente también creemos que hoy el mundo y las marcas estamos llamadas a generar realmente experiencias más allá de dar regalos o vender. estamos llamadas realmente a generarle experiencias y conexiones emocionales y desde el alma a nuestros públicos. Kelly, es que precisamente, pues ya les iba cambiando el nombre, yo diciéndolo en español, BH Group. En este caso, digamos, ¿qué soluciones le ofrece a nuestras empresas? Contemos por qué, yo lo decía ahorita, la creatividad es la razón de ser de ustedes y si tenemos algunos de los productos que ustedes venden a la mano que se los podamos mostrar a los televidentes. Bueno, mira, nosotros realmente estamos enfocados en desarrollar productos muy a medida. Más que generar un portafolio de productos convencionales, desarrollamos productos a partir de las necesidades que las marcas o las personas tienen. Precisamente en la contingencia en la que nos encontramos, estamos desarrollando toda una línea de kit de autocuidado. Tenemos kit de autocuidado genéricos para niños, para que, por ejemplo, los padres o los que son papás y tienen niños pequeños, digamos que le enseñen a sus hijos por medio del juego y algo didáctico de qué se trata el lavado de las manos, por qué nos tenemos que cuidar. También tenemos kit para mascotas de autocuidado. Entonces, tenemos desarrollos de tapabocas y pañoletas para que los papás perrunos puedan hacer match con sus mascotas. Y así como estos productos, tenemos una línea, una gran línea de productos que se han desarrollado a partir de ciertas necesidades, pero siempre pensando en generar una experiencia adicional a los públicos y pensando en quedarnos grabados en el corazón y en la mente de esos usuarios. Y es que precisamente ustedes no solo han pensado, digamos, en ese consumidor final, sino que también han pensado en aquellas empresas que hoy también encuentran necesidades y que a lo largo de las compañías han buscado aliados, digamos, para hacer sus campañas de publicidad o para esos productos internos, para consumir internos, por ejemplo, para los empleados. Entonces, también es una forma de que ustedes puedan, digamos, llegar a través de Telemedellín a esos empresarios que hoy necesitan de pronto aliados, aliados, por ejemplo, para este kit de desinfección que todos nuestros empleados deberían tenerlo hoy en día, digamos, el antibacterial, el alcohol, el tapabocas. Entonces, ¿cuáles son esas líneas direccionadas también a los empresarios o a los otros emprendimientos que hoy nos vean? Mira, Daniela, nosotros siempre hemos tratado de darle el mensaje a los empresarios que nuestros públicos o sus públicos no son cifras. O sea, detrás de todas las marcas y las empresas hay seres humanos con ciertos requerimientos y ciertas necesidades. Entonces, nosotros podemos ayudarles en todas las líneas de marketing experiencial, de regalos corporativos, de embald marketing. O sea, cualquier sea la necesidad que tenga la marca, ya sea un aniversario o que simplemente quieren enviar un regalo de gratitud a sus clientes y proveedores o queremos hacer una campaña, por ejemplo, de motivación a nivel interno con todos nuestros colaboradores. Entonces, de acuerdo a esas necesidades que van surgiendo, nosotros de manera completa hacemos toda una propuesta creativa y también a su vez producimos, somos fabricantes nacionales. Es muy importante que en estos momentos de contingencia apoyemos y nos apoyemos de alguna manera entre todos, compremos local, compremos nacional y sobre todo apoyemos el talento local. Entonces, cualquiera sea la necesidad que tienen las marcas o los empresarios en este momento de sorprender, de generar gracias, de decir, aquí estamos, acá seguimos, a sus empleados que tienen, por ejemplo, ahorita tantos en las oficinas ya no están, entonces están en las casas, trabajando desde las casas. Podemos hacer kits ecológicos para trabajar en casa. Bueno, una cantidad que yo sé que cuando entren a nuestras redes sociales van a encontrar la amplia... Ahí vemos entonces cómo esta empresa se convierte también en un aliado para generar ese marketing, gestionar el marketing en las empresas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos donde un cliente, donde un proveedor, con un detalle, también estamos marcando ahí a ese cliente o a ese proveedor y estamos llegando al corazón precisamente de ellos. Que sea nuestro padrino que nos hable entonces acerca de cómo va entonces este emprendimiento, pero además de cómo más podemos gestionar el marketing desde las empresas, Nicolás. Vamos a ir con Nicolás, que eres nuestro experto. Nicolás. Bueno, yo creo que podemos tocar tres puntos para BH Group, viendo los primeros desde la fidelidad, lo que causa ese matrimonio con los clientes. Y entonces hagamos ese match. ¿Qué pasa en un matrimonio? ¿Y qué pasa para estas personas que se han casado, que están casadas o que quieren casarse? O aquellos que no se quieren casar, pero saben cómo funciona un matrimonio. Pasa lo siguiente. Las acciones que realizamos día a día se vuelven esa cadena, ese enlace que nos construye y que nos hace más fuertes. En esos casos, como parejas. Lo mismo pasa con nuestros clientes o con nuestros diferentes tipos de públicos. Porque dejemos de pensar que los clientes son solo las personas que nos compran. Los clientes son todas las personas externas, pero también las internas. Las internas. Lo primero de esto es que las empresas tengan un nivel de compromiso y de creatividad que le permita a sus empleados desarrollarse y desarrollar los procesos internos de maneras adecuadas. De allí podemos pasar al tercer punto, porque debemos hablar del miedo. El miedo es eso que nos ha llevado a ser, en nuestro caso, Colombia, uno de los países con las medidas obligatorias más largas en tiempos de Sudamérica y también uno de los indicadores más altos en desempleo de Sudamérica, por no compararlo con otros continentes. ¿Esto qué nos causa? Nos causa un miedo poblacional. Y el miedo poblacional lo que hace es que blinda a las personas y a sus economías. Por eso cada vez vemos menos cartera, cada vez las empresas quieren reducir sus presupuestos, reducen el personal y esto lo que nos va a llevar es a asumirnos cada vez más en un problema económico. Y eso puede traernos mayores problemas a futuro y en la economía del año 2021. Sin embargo, el miedo, la única manera de desaparecerlo es enfrentándolo. Y para eso tenemos que fortalecer la relación con nuestros clientes, desde adentro, desde afuera. Y necesitamos el marketing de contenidos, necesitamos el marketing relacional. En este caso, BH Group es un gran ejemplo para eso. Así es, Nicolás, gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de Misión Posible. Daniela, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a los emprendedores, mucha y mucha suerte y mucho esfuerzo. Muchas gracias. Y mucha fuerza, porque así lo vamos a lograr. Vamos a regresar con Kelly, porque además, ella nos tiene que contar que ustedes realizaron un libro. Quiero que lo hagamos muy rápidamente, porque estamos llegando al final de nuestro programa, pero no quiero que dejemos pasar esta oportunidad para que hablemos de ese libro. Claro que sí, Daniela, muchas gracias. Bueno, dentro de todo este tema experiencial, hace cuatro meses más o menos, hicimos el lanzamiento de un libro sobre ti. Un libro sobre ti es un libro didáctico que nos permite a los seres humanos ser una herramienta para expresar todos nuestros sentimientos aquí y ahora. Lamentablemente, lo que está sucediendo hoy en día nos ha enseñado que muchas veces nos enfocamos más en el trabajo, en el día a día, y no expresamos ese amor, ese cariño de una manera más real y materializamos todos los sentimientos de una manera más real. Y por eso nació un libro sobre ti, con el simple objetivo de llevar todo ese amor y todos esos sentimientos que nosotros tenemos a, digamos, un libro que podamos entregarle a la persona que amamos y regalarle un regalo del alma para el alma. Y es que precisamente lo que yo decía ahorita, Kaelin, y es que hoy la creatividad, esos trabajos que podemos hacer en casa, donde ponemos la mente a funcionar, es lo que nos ha salvado en estos momentos. Cuando hablo de salvarnos, es que la salud mental hoy está en riesgo, porque hoy estamos, como decía nuestro padrino, con miedo. Cuando el miedo nos ataca, digamos que nos dejamos llevar y nos dejamos llevar por un montón de sentimientos que no son muy positivos. Y por eso la importancia de este tipo de productos que ustedes están desarrollando hoy, como este libro, donde invitamos a las personas a utilizar la mente, a ser creativos e innovadores. Kaelin, ¿cuáles son las redes sociales y el teléfono para finalizar? Bueno, muchas gracias. Bueno, las redes sociales de BH Group son bh-group-factory. Las del libro es arroba, un libro sobre ti, y la mía es arroba, kaelin.oc. Bueno, Kaelin, que sea entonces hasta el momento de decir si de pronto tenemos alguna oportunidad por ahí, de algún descuento, alguna asesoría por parte de ustedes para nuestros televidentes fieles. Claro que sí, mira, nosotros constantemente estamos apoyando todo el tema del emprendimiento, todos los que quieran hacer un desarrollo desde cero, todos los que estén empezando con su negocio, son absolutamente bienvenidos en BH, les vamos a brindar una asesoría desde la parte de marketing, desde la parte de producción, desde la parte de costos, lo hacemos con todo el amor, con todo el cariño y con todo el compromiso. Si vieron el programa, entonces cuéntenos y vamos a tener un regalo para ustedes. Kaelin, gracias por acompañarnos y ser parte de nuestra familia de Visión Posible. Muchas gracias, de verdad. Besos y abrazos. Gracias a ustedes, nuestros televidentes, por hacer parte de nuestra familia. Gracias, porque gracias al apoyo de ustedes, hoy nuestros emprendedores lo están logrando, van a poder continuar con todas sus ideas, todos sus sueños. Gracias por hacer parte de nuestra familia, que tengan un feliz día. Besos y abrazos. Chao, chao. Chao, chao.